Muy felices porque contamos con la participación para esta edición 2018 de todas las escuelas primarias, públicas y privadas de la ciudad de Río Cuarto. Este año la temática va a ser los derechos del niño, por eso la cantata se llama Cantata en Libertad por los Derechos de la Infancia. Y bueno, estamos sacando la cuenta que vamos a contar con más de 2.000 niños que van a visitar el campus el 24 de mayo. Y bueno, realmente hay una expectativa muy grande, estamos visitando las escuelas, trabajando con los chicos y uno nota esa energía, esas ganas de participar y para ellos lo que significa venir a la universidad, chicos de escuelas muy humildes de la periferia de la ciudad, que la mayoría no ha venido nunca a la universidad y para ellos conocer el campus y participar de esta actividad es algo que realmente los emociona mucho y eso contagia realmente. Y la experiencia que dejó lo que usted decía, la edición 2016, bueno, se traduce en la convocatoria ahora en las respuestas que hay. Totalmente, en el 2016, que fue para los 45 años de la universidad, también fue una... realmente nos superó las expectativas la cantidad de chicos que participaron y cuando volvimos a hacer la propuesta fue automática la respuesta sí de todo el mundo con todo lo que significa participar, porque los chicos tienen que salir de la ciudad y para cada escuela poder venir a la universidad significa preparar una carpeta con fichas médicas de cada uno de los chicos, con hasta el croquis del recorrido que va a hacer el ómnibus para traerlos y es un trabajo muy grande de los docentes, los docentes de música son los que están trabajando con los chicos para aprender las canciones y la predisposición de todos es realmente impresionante y gracias a eso se puede lograr esto. Así que bueno, estamos muy contentos y ojalá toda la comunidad universitaria nos acompañe ese 24 de mayo que va a ser para el acto del 25, bueno, para celebrar juntos y con este marco de tantos chicos cantando creo que va a ser inolvidable, histórico diría yo.